Telecomunicaciones, Internet y Tecnología Inalámbrica Mira la siguiente imagen. ¿Por qué crees que se hizo tan popular? ¿Qué crees que significa esto? Estoy seguro que más de uno ha reconocido la imagen y muy bien podría determinar qué significa. Pues esta imagen representa hoy en día el medio de comunicación más importante entre las personas y las empresas. Telecomunicaciones. Anteriormente se contaban con dos tipos de redes. Redes de telefonía que transmitían voz y redes de computadoras que transmitían datos. Estas eran independientes unas a otras. En la actualidad existe una sola red. Características de Internet Internet hoy en día tiene muchas características. Las más importantes. Podemos mencionar que es descentralizado porque la encontramos en muchos lugares del planeta. Es de libre acceso. Cualquiera puede ingresar a Internet y hacer uso del mismo. Gratuito por la información que encontramos en él. Falta de autoridad definida porque no existe una entidad pública o privada que gobierne el manejo de Internet. Inmediatez. Porque a la velocidad de la luz se transmiten los datos. Pluralidad. Encontramos diferentes contenidos, opiniones bajo un mismo tema. Son estas algunas características que podemos mencionar de Internet. Redes y tipos de redes. Las redes se forman en la medida que dos o más equipos se comunican unas con otras, utilizando diferentes medios, alámbricos o inalámbricos. A nivel mundial, todos estos equipos se van a concentrar en una red muy grande. Es por eso que existen tipos de redes. Y estas dependerán de la cantidad de equipos que se conectan y la dimensión geográfica que utilizan. Desde las redes más pequeñas podemos encontrar a las redes PAN, las redes CAN, las redes LANG, las redes MAN y las redes WAN. Esta última es una red de área mundial. Dentro de Internet existen muchos tipos de protocolos. Entre ellas podemos mencionar a los protocolos TCP y los protocolos IP. El protocolo TCP se encarga de llevar la información de un equipo a otro que esté conectado por Internet. El protocolo IP se encarga de darle un nombre a cada uno de estos equipos que se conectan a Internet. Actualmente se trabaja con la versión IP4. Sin embargo, ya se está utilizando también la versión IP6. Negocio electrónico global y colaboración. Negocios electrónicos. Es una nueva alternativa que las empresas están incursionando. Dejar el modelo tradicional para abarcar un espacio más amplio. Proveedores. Clientes. Hoy en día las empresas no compiten con el que está cerca tuyo en el entorno. Sino compiten a nivel global. La competencia es tan dura que los negocios tienen que mejorar sus procesos. Tienen que diseñar estrategias no solamente pensando en las empresas que están alrededor. Sino pensando en todas las empresas que están a nivel mundial. Los negocios electrónicos entonces constituyen hoy en día una nueva forma de estrategia empresarial. Que utiliza Internet como medio más importante en la automatización de sus procesos. Dentro de los negocios electrónicos, Internet no es todo. También tenemos que tener en cuenta que se utiliza la extranet y se utiliza la intranet. Entonces, comprenderemos la diferencia que existen entre estos tres elementos, extranet, intranet e internet. Pero éstas sirven para desarrollar una mejor base de comunicación dentro de las organizaciones y las personas. En los negocios electrónicos, en la medida de que se inserten más actores, podrá existir diferentes tipos de negocios electrónicos. Encontrando al negocio denominado con la letra B, al consumidor con la letra C, al gobierno con la letra G, al accionista con la letra A, al empleado con la letra E, y la conjunción de unas con otras permitirá entender diferentes tipos de negocios electrónicos. Por ejemplo, el B2C significa desarrollar un modelo de negocio electrónico entre una empresa y el consumidor final. El B2B significa desarrollar un modelo de negocio electrónico de una empresa a otra empresa. Pues ésta nos ayudará a determinar los tipos de negocios electrónicos y sus características particulares que tienen en cada una de ellas. Si revisamos cada una de estas imágenes, estoy seguro que muchas de ellas son conocidas para nosotros. Quizás en más de una oportunidad hemos comprado en alguno de estos establecimientos. ¿Pero qué ha cambiado en estas empresas? Hay algunas que han transformado sus procesos a través de los años. Se han adaptado a los nuevos cambios porque a eso amerita el uso de la tecnología y la innovación. Como podemos ver, todas estas empresas de alguna manera han migrado de un modelo tradicional a un modelo electrónico, a un modelo digital, sin dejar de trabajar en el modelo original, que es un negocio tradicional. Quiere decir entonces que los negocios hoy en día pueden estar en dos espacios diferentes, tradicional y electrónico. De la teoría a la práctica. Modelo de negocios de Amazon. En la actualidad no es común escuchar a Amazon como una de las empresas más importantes a nivel mundial en un modelo de negocios electrónico. Amazon divide su tienda en dos partes. Por un lado, está el negocio minorista, donde compra productos a terceros y los vende bajo su marca. Por otro lado, está el marketplace, el mercado digital, donde las empresas comercializan sus productos directamente a través de la web del gigante del comercio electrónico. Conclusiones. Entendemos entonces la importancia del uso de Internet para las empresas y las personas como el medio de comunicación más importante. El uso de Internet se ha masificado a nivel mundial. También podemos notar el nuevo modelo de negocios electrónicos que las empresas van incursionando, sin necesariamente dejar el modelo tradicional. Quiere decir entonces que las empresas tienen dos alternativas. Trabajar bajo dos frentes, un modelo tradicional y un modelo netamente digital. O simplemente pueden trabajar en un modelo electrónico, como es el negocio electrónico. Trabajar bajo dos frentes, un modelo de negocios electrónicos que las empresas van incursionando, sin necesariamente 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 neces